Montegüey de cuando yo era niño, recuerdo, sobre todo mi primera escolaridad, digamos así, que fue en la única escuela pública que había en Montegüey, que era la escuela Manuel Belgrano. Mi abuela materna, doña Armentaria Olmedo de Herrera, era maestra de esa escuela y en una oportunidad, yo había tenido seis años, todavía no tenía edad escolar y me llevó a empezar a dar clases, a darme clases a mí. Bueno, yo no tenía edad, pero como era familiar de ella, vos sabés que fue una cuestión, como te digo, un privilegio. Y bueno, me sentaba con algunas alumnas, que eran grandes, ambas compañeras que me cabían, que eran un poco mis tutoras, bueno, seguimos hasta tercer grado, que era el límite que tenía la escuela pública, y después pasamos a una escuela particular que tuvo mucho, mucha actuación y mucha influencia, en el momento de hoy que fue la escuela del... El obvio autumuro, maestro español que vino y que afortunadamente nos siguió dando muchos, muchos avances en todos los terrenos, inclusive en el humano, y hasta ahí, hasta sexto grado. Así que de tercero a sexto, lo hicimos en una escuela privada de muy buen nivel que existía en Montegüey. Bueno, a partir de ahí, después, el primer estudiante de Montegüey que salió para Córdoba, me tocó ser a mí, en ese entonces yo tenía 13 años, acá no había secundario, evidentemente había que buscar, y mi familia me ubicó en Córdoba para hacer un secundario, yo hice un secundario comercial de tres años. En ese mismo año salió para Rosario otro estudiante de Montegüey, que ya desafortunadamente ya no vive más, que era José Santiago Bonetto, muy amigo, muy querido amigo. El 6 de agosto de 1927 llega a la localidad la señora Armentaria Olmedo de Herrera y se sumaba al plantel del establecimiento. Yo tenía 10 años cuando ella falleció, en 1934 falleció ella. Yo tenía 10 años, muy excelente, tengo un recuerdo muy bueno de ella, excelente recuerdo. Era muy cariñosa, muy paciente, siempre nos hablaba. Esas características que tiene el docente que tiene mucha vocación. Bueno, pero ellas eran, yo digo, por naturaleza, porque tienen que haber tenido vocación en aquella época de entrar en una perfección, perfeccionarse siendo profesionales de la educación. Ellos cursaron tanto mi abuelo materno como mi abuela materna, cursaron en La Rioja, en La Rioja, ¿no?, en la escuela de normal que trajo, Sarmiento, creo, trayendo maestros estadounidenses, creo en La Rioja. Y de ahí salieron ambos maestros normales. Y de ahí salieron los maestros normales.